Al participar en la reunión anual de industrias de la CONCAMIN, el futuro funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gerardo Esquivel Hernández, detalló que el paquete del año siguiente expondrá claramente el compromiso del próximo gobierno con la responsabilidad económica y financiera del país. Estamos trabajando intensamente en lo que va a ser la elaboración del presupuesto, lo estamos trabajando de manera conjunta con la administración saliente, porque la idea es que el presupuesto que se presente en diciembre de 2018, que es el presupuesto 2019, refleje las prioridades de la nueva administración. Un marco macroeconómico que garantice la estabilidad, que garantice la solvencia fiscal y nuestro compromiso con la estabilidad económica, fiscal y financiera del país. El próximo funcionario señaló que existirán programas que se reduzcan, fusionen o eliminen por completo, ya que el objetivo está en encontrar los espacios fiscales adecuados para llevar a cabo los proyectos de la administración de Andrés Manuel López Obrador, como es el desarrollo de más y mejor infraestructura y de la nueva política social. Son 150 programas sociales los que están en evaluación y reclasificación, mientras que la suma de acciones para generar ahorros será suficiente para impulsar los nuevos proyectos. Con información de Omar Youssef y Mara Martínez e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.